Hablemos del rey. ¿Cómo valoras el papel de Felipe VI en comparación con la clase política? Enseguida lo vemos, pero antes quiero darte algunas claves sobre la encuesta que ha publicado Gaf3 en relación al estado actual de la monarquía y en particular a la figura del rey Felipe VI. Ahora que se acaban de cumplir 10 años del reinado, ¿crees que el rey ha contribuido a fortalecer la imagen de la monarquía? Pues el dato es bastante importante. La mayoría, el 54%, cree que sí. Y es más, en los últimos cuatro años esta percepción ha crecido 20 puntos. El rey Felipe VI ha contribuido a fortalecer la imagen de la monarquía. Todo esto lo hemos desglosado en la encuesta en distintas cuestiones que son muy relevantes y que arrojan datos importantes sobre el rey Felipe VI. Su papel en la promoción de imagen de España, en la modernización de la corona, en la defensa de la unidad de España, en la defensa de la estabilidad institucional o en el respeto a la neutralidad política. En estos casos hay más o menos un 70% de personas que creen que su actitud, que su actuación es positiva o muy positiva. Solo es un poquito más bajo la percepción en lo que tiene que ver con el papel moderador entre las fuerzas políticas. También hemos preguntado por algunas de las actitudes y de las cualidades del monarca. Y también salen buenos datos, positivos o muy positivos, tenemos el 70% en relación con la cercanía, la honradez, la neutralidad, la ejemplaridad, la transparencia, dos de las claves, ejemplaridad y transparencia del reinado de Felipe VI, o de la tradición. También respecto al liderazgo. La pregunta inicial, ¿cómo valoran los españoles el papel del rey en comparación con la clase política? Pues la inmensa mayoría considera que está por encima, que es mejor, que es positivo. Mejor el rey como jefe del Estado que la media de la clase política.